Vidriera de bodegas en huéspedes.ar El Prosecco Argentino Bodega Castel Conegliano lanza al mercado sus líneas de prima prova Il Pazzo y Primo Sprit Etiquetas elaboradas con los métodos similares al Prosecco Italiano Pero de estilo bien argentino Fiel a sus antepasados, la bodega instalada en la cercanía a San Mar del Plata Llega con esta propuesta de marca de influencia oceánica Versátil e innovadora de una de las nuevas y prósperas regiones vitivinícolas del país Llega la renovación de Campari La icónica marca italiana de aperitivos cambia su botella después de una década La nueva botella está inspirada en Milán, es el lugar de nacimiento de la bebida El flamante diseño presenta líneas cortadas en el vidrio Que simbolizan el viaje ritual del aperitivo desde Milán hacia el resto del mundo Una transformación que une a Milán con Campari Permitiendo el disfrute de este gran aperitivo en todo el mundo Navarro Correas en modo sinfónico A partir de ahora Navarro Correas será el aliado perfecto de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires del Teatro Colón Una colaboración que celebra la pasión compartida por la música y el vino Navarro Correa sigue afianzando su posición como un referente indiscutible del vino argentino Conectando las expresiones culturales más refinadas del país En el recomendado de Revistado Espedeste proponemos disfrutar del esteco Blanc de Blancs Una etiqueta que combina toda la frescura del Valle Calchequí Compuesto por Yardone, Marzán, Rosán, Torro, Tess y Bionier De las fincas y parcelas más selectas de esta bodega Intenso, fresco, joven pero con gran textura De excelente acidez y dulzura en boca Tiene un final largo, frutado y muy elegante Música Gracias por ver el video.